Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana a un pueblo llamado Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban comentando todo lo que les había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó, se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. ¿Qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron preocupados. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿Qué ha pasado? Ellos le contestaron lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. ¿Y ya ves? Hace ya dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les había dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿Qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas? No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Ya cerca del pueblo donde iban, él hizo a demanda de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde y ya está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaban, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Y levantándose al momento, regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los once con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la finalidad del texto es enseñarnos acerca del auténtico significado de la cruz desde la concepción del Padre. De lo contrario se haría sinónimo de fracaso, como era el pensar de los discípulos. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel y ya ves, ya hace dos días que sucedió esto. En cambio, para Jesús, la cruz es expresión de fidelidad, de pleno cumplimiento de la voluntad del Padre por parte de Jesús. Para ello el relato se vale de una doble experiencia, escritura y eucaristía. Los núcleos fundamentales de la experiencia con el Maestro, que son la ley y los profetas, como la llave que prepara el camino para entender que el proyecto de Dios es desde siempre y no brotó de un momento a otro. En la fracción del pan los discípulos reconocen la presencia del resucitado es una realidad sacramental que los anima y fortalece nuevamente en su proyecto comunitario, en su anhelo evangelizador. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor los bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén.